Hola, ¿qué tal? Les saluda José Díaz Valar de Noticiero Telemundo. Hoy tenemos un reporte especial desde la Feria de la Familia en el D.C. Armory. Vamos ahora directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Washington, y lo último en el evento. Hola, amigos de Washington. Soy Díaz Valar de Noticiero Telemundo, Washington. Díaz Valar de Noticiero Telemundo, Washington, y la comunidad de San José Díaz Valar de Noticiero Telemundo. Nuestro Estudio Muchas gracias a nuestro reportero local De Telemundo Washington Por toda la información desde el DC Armory Y que siga la celebración De la Feria de la Familia Muy buenas tardes a todos ustedes